Solo me dejaste aquel recuerdo, solo quedo dicho una palabra Solo me quedé en aquel lugar, viendo como de mi te marchabas Hermano, estamos listos, dale play Ok, grabando, 3, 2 Solo me dejaste aquel recuerdo, solo quedo dicho una palabra Solo me quedé en aquel lugar, viendo como de mi te marchabas Tu recuerdo fue un dulce abrazo, tus palabras fueron un te extraño Me dijiste que te marcharía, buscando la suerte en otro frat Y hoy, lo pude entender, y de esa nube me bajé Y aquí sentado sigo pensando Que extraño tus abrazos, tu sonrisa y la forma en que me miras Y que recuerdo tus palabras que decías Que siempre serás mi amiga Te fuiste sin decir adiós, sin darme una explicación Solo sé que me dijiste que buscarías otro amor Te dije que yo lo sabría entender Pero que otro como yo no te iba a querer Un día me dijiste que me querías y con esa ilusión Yo sobreviviría, que para estar bien lo mejor es alejarnos Que lo superarías, baby, nos hicimos daño Y que quizás con los años podamos encontrarnos Si Dios lo quiere así, pues vamos a aceptarlo No tengo palabra para describir la situación Eres un bello regalo que me ha dado Dios Y ahora estoy aquí, extrañando tu querer En el mismo lugar donde siempre te esperé Con la misma esperanza, hoy me levanté Esperando el momento para yo volverte a ver Solo me dejaste aquel recuerdo Solo quedó dicha una palabra Solo me quedé en aquel lugar Entiendo como de mí te marchabas Que extraño tus abrazos Tu sonrisa y la forma en que me miras Y que recuerdo tus palabras Que decías que siempre serás mi amiga Mi amiga, mi amiga, mi amiga, mi amiga, mi amiga, mi amiga Que siempre serás mi amiga El tiempo pasó rápido y ese es el asunto Aunque no estamos juntos, el sentimiento es mutuo La distancia nos separa Y aunque no nos vemos, en mi mente están presentes Tus bellos recuerdos, de lo que no me acuerdo Fue verte dicho adiós, tú querías abrazarme Al igual que yo, lágrimas corría Mi corazón se entristeció Tú sentías lo mismo y no te importó Y solo me dejaste aquel recuerdo Solo quedó dicha una palabra Solo me quedé en aquel lugar Viendo como de mí te marchabas Que extraño tus abrazos Tu sonrisa y la forma en que me miras Y que recuerdo tus palabras ¿Qué decías que siempre serás mi amiga? Mi amiga, mi amiga, mi amiga Clínica Studio Amiga, amiga, amiga Los catanos musicales Siempre serás mi amiga Aún recuerdo todas esas veces Que tú me decías que siempre serás mi amiga Y que tú me querías Daniel Garrido Daniel Garrido